Un hombre de Filadelfia enfrenta cargos luego de que los fiscales dijeran que se encontraron más de 50 libras de explosivos caseros dentro de una casa. Argenis Figueroa nos amplía los hallazgos de la investigación. Adelante, Argenis. Saludos, Julia, para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora. Esta es una situación que no solamente sorprende a nuestra comunidad, sino también a las autoridades quienes respondieron a un llamado de incendio el pasado 4 de octubre y a eso de las 7 y 17 de la noche junto con el departamento de bomberos acudieron a una residencia en el sector de Mayfair acá en Filadelfia y al llegar se percataron de que había efectivamente humo y un incendio en esa casa. Se pensaba inicialmente que dos personas estaban atrapadas, ellos le dieron los servicios a estas personas, pero posteriormente a través de la investigación se reveló que había presencia de materiales utilizados para hacer explosivos y también fuegos artificiales, lo que provocó que las autoridades hicieran un despeje de toda esa cuadra para asegurar que nadie saliera herido porque tenían el riesgo de que en cualquier momento eso pudiera explotar. Así que el sospechoso que ahora está formalmente acusado fue identificado como Evgenid Sadrislamov, de 27 años, quien residía en la cuadra 7100 de Montech Street. Fue acusado de manipulación de armas de destrucción masiva. También otro de los cargos que se le imputan es causar y arriesgar una catástrofe, poner en peligro imprudentemente a otra persona y delitos relacionados. Por supuesto, la reacción de nuestra comunidad no se hizo esperar. Me sorprende y me preocupa porque son cosas que no se veían. Hay a veces que se ven casas misteriosas y uno no piensa que está pasando eso y es cuando piensan, donde menos lo piensas es donde está pasando. Es preocupante. Hay a veces que se oye mucho ruido en sótamos, lo que sea, y llama uno a la policía y no llega y no llega y nunca llegó. Las autoridades no solamente están al pendiente de detectar explosivos, sino también armas y piden a la comunidad que cualquier actividad sospechosa que se dé en sus cuadras la reporten anónimamente a través del 215-686-8477. También hice una de las preguntas en esta rueda de prensa, si esto pudiera asociarse a la elección presidencial que está por acercarse a este próximo 5 de noviembre y ya que en el país se han dado algunos casos que pudieran estar siendo investigados también por las autoridades federales y esto fue lo que me dijeron. Consideramos esta conferencia de prensa una alerta. En términos de relacionar este caso con las próximas elecciones, sería algo de lo que no vamos a especular. Solo quiero decirles que estemos muy pendientes. Si ves algo sospechoso, por favor, llámanos. En esta erradicación de cargos también se habló de que el acusado enfrenta una multa de un millón de dólares como posible fianza, pero también se espera que en las próximas horas sean agregados más cargos e incluso algunas personas pudieran formar parte de esta lista de acusados. Pero por supuesto es una noticia que sigue en desarrollo y nosotros por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que suceda. Desde el norte de la ciudad de Filadelfia les informó Argenis Figueroa. Continuamos con más de Noticias Univisión 65.